¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega, escuchas Hora 25 de los Negocios. Hoy vamos a analizar qué ha sido del teletrabajo dos años después de la pandemia. Nos decían que llegaba para quedarse. Los números nos dicen que de momento no se está quedando, pese a que la mayoría de los trabajadores preferirían trabajar en remoto, al menos parcialmente. El teletrabajo en tu casa, no te desconectas de tu casa, haces todo ahí. Con los tiempos que corren el teletrabajo venía para quedarse y me encantaría poder teletrabajar. Un poquito y un poquito, una semana y una semana sería lo ideal. Un punto medio, sí, unos días ir a la oficina y otros días quedarte en casa. Esto es lo que prefieren los trabajadores a los que hemos preguntado en la calle. Me encantaría, si se pudiese hacer, no se puede, pero si se pudiese me encantaría porque puedes quizás ocuparte un poco más y estando fuera es más complicado. En general apuestan por el teletrabajo, aunque sea parcialmente, pero no es lo que tienen porque el boom del trabajo remoto que llegó con la pandemia se está desinflando como un globo. Ya sabíamos que en ese momento, el del coronavirus, el teletrabajo fue una obligación, pero también decían los expertos y las empresas que gran parte de ese teletrabajo se podría mantener y que España podría dejar de estar por detrás de otros países en el uso del trabajo a distancia. Pasados dos años, los datos nos dicen que no, que eso fueron solo palabras y que la realidad es bastante distinta. Nacho es gestor en una empresa que exporta almacenamiento para la industria alimentaria. Trabajamos solamente con clientes extranjeros. Por tanto, su trabajo es sentado en una oficina atendiendo al teléfono o al email. En este tipo de trabajo en el que yo tengo esa atención fundamentalmente a través de correos, llamadas telefónicas o teleconferencias a través de Teams o Skype o Zoom, pero mi empresa ha decidido que no, que disfrutan viéndonos las caras en la oficina cuando se podría, sobre todo, de cara a la conciliación. Es una pena que lo hayamos perdido. Una pena porque en la pandemia Nacho trabajó durante un año todos los días desde casa. Durante el tiempo que lo estuvimos haciendo, que aproximadamente pudo ser un año, ni por productividad, ni por resultados de empresa, ni por... No se vio afectado. Y sí, se vio mejorada su vida. Tiene tres hijos y la conciliación era mucho mejor. Mi empresa es de los que opina que no, que hay que volver a la oficina porque baja la productividad, cosa que afecta fundamentalmente también a la conciliación. Como Nacho, según un estudio de ADECO, la mitad de las personas que teletrabajaron durante la pandemia han vuelto a la presencialidad de manera exclusiva, igual que Yasmín. Pues vuelta 100% a la situación anterior. No tenemos sistema mixto. Están pendientes de valor a ver si es posible, después de que ya se vio que sí que es posible. Según ADECO, en 2020 más de 3 millones y medio de empleados solo teletrabajaban. Ahora la cifra se ha reducido en un millón. ¿Qué han vuelto a las oficinas? Fue cuando Ana decidió cambiar. Yo ya, después de haber descubierto el teletrabajo y volver a la presencialidad, supe sí o sí o sí o sí que me iba a aquellas empresas en las que se me permitiese teletrabajar el mayor tiempo posible. A lo mejor no un 100%, pero sí un modelo híbrido que combine teletrabajo y presencialidad. Y así lo he hecho. Modelo híbrido como el que buscó también Lourdes. En mi organización tenemos derecho a hasta tres días de teletrabajo. Eso fue uno de los motivos por los que yo accedí a trabajar ahí. Conciliación, ahorro, medio ambiente. Para ellas el teletrabajo es todo ventajas. El teletrabajo es un win-win para la empresa y para el trabajador. Supone una libertad para trabajar, pero también supone una flexibilidad horaria que para mí es fundamental. Un empleado muchísimo más comprometido. Creo que va a tener un empleado muchísimo más productivo. Creo que va a tener un empleado muchísimo más feliz. Y el trabajo un poco por objetivos y por planeamiento de la semana. Para el medio ambiente, para cuidar nuestros entornos. Al final evitar desplazamientos innecesarios hace que haya menos tráfico. Coger el coche a diario para Aitor es historia. Ahorro bastante en gasolina, ahorro mucho en tiempo también. Y en el gasto del coche en general, no solo gasolina, sino el deterioro del propio coche. Aitor se dedica al comercio online. Teletrabaja el 100% de su jornada. Es cierto que se echa de menos un poco el ver a los compañeros, pero bueno, tengo la libertad de poder ir. Su vida ha mejorado. Además, la empresa le paga los gastos ocasionados por el teletrabajo. Desde el gasto de internet o de luz extra que puede suponer trabajar en casa, como también todo el material o el equipo que ha sido necesario para poder trabajar. Según la última encuesta de Población Activa, el 85% de los ocupados trabajó fuera de su domicilio el año pasado. Apenas el 8% tuvo modelo mixto y solo un 6% teletrabajó algún día. Un reportaje de Elsa Llorente que muestra perfectamente lo que ocurrió y lo que está ocurriendo ahora. El teletrabajo tuvo su boom durante la pandemia, pero ahora se están dando claramente pasos atrás y los datos son muy elocuentes. Antes de la pandemia, un millón y medio de personas teletrabajaban en España algún día a la semana. Con la llegada del coronavirus, esa cifra subió a prácticamente 4 millones. La cifra bajó el año pasado ya a algo menos de 3 millones y ahora mismo son 2,5 los que trabajaban en remoto. Es decir, hemos pasado de 4 millones a 2,5. Así que, si excluimos a los que ya teletrabajaban antes de la pandemia, tenemos que prácticamente un millón y medio de personas que empezaron a teletrabajar por el coronavirus han vuelto a la presencialidad obligatoria. Es verdad que el teletrabajo en ese momento con la pandemia fue una obligación, que había pocas empresas que estaban preparadas, pero también se dijo entonces que el teletrabajo había llegado para quedarse. Es un auténtico proceso de modernización del cambio de paradigma en las relaciones laborales y también del cambio de paradigma en la metodología productiva de nuestro país. Lo va a cambiar todo, va a cambiar la estructura negocial en los convenios colectivos, pero va a cambiar también el modus operandi del desarrollo de nuestros trabajos. Incluso se aprobó una ley a finales de 2020. Estas palabras que escuchábamos de la vicepresidenta Yolanda Díaz corresponden al momento de su aplicación. Una ley que se aprobó para regular las condiciones del trabajo a distancia, obligando, entre otras cosas, a que la empresa tuviera que asumir los gastos en los que incurre un trabajador por trabajar desde su casa. Lo que se trata es de garantizar una serie de derechos nítidos para el trabajador que está en teletrabajo. Y los derechos nítidos son que los medios con los que tiene que teletrabajar los pagan las empresas, que tiene un sistema de control de jornada, que tiene un sistema de desconexión digital, y algunas cosas más sobre salud laboral y otra serie de cuestiones. Estas eran las reclamaciones que hacían los sindicatos en voz del secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Pero como estamos viendo, los datos a día de hoy demuestran que hay marcha atrás. De hecho, si desagregamos aún más los datos, estamos viendo que solo en Madrid y algo en Barcelona hay teletrabajo. En Madrid, por ejemplo, uno de cada cinco trabajadores tiene la opción de hacer trabajo en remoto, al menos parcialmente. Es una cifra parecida a la media europea. En Barcelona se acerca al 15% el número de personas que pueden teletrabajar. Todas las demás comunidades la siguen muy de lejos. Y, por ejemplo, en Murcia, en Castilla-La Mancha o en La Rioja no llegan ni al 10% los que tienen la opción de teletrabajar. Con todo esto, lo que tenemos sobre la mesa es que España, que ya iba retrasada respecto a otros países europeos en esta cuestión, está a día de hoy aún más por detrás. María Benítez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jordi. Vamos a repasar los datos. ¿En qué posición está España en cuanto al teletrabajo en comparación con el resto de países europeos? Pues claramente por detrás. Antes de la pandemia España ocupaba el puesto 14 en el ranking de teletrabajo y ahora ha bajado dos puestos hasta el decimosexto lugar, claramente por debajo de la media europea, que es del 20%. En España, por ahora estamos por debajo del 13. El país con más teletrabajo es Holanda, donde el 44% de los empleados puede trabajar a distancia. En Suecia, Luxemburgo, Finlandia o Bélgica, el teletrabajo llega a más del 35% de los trabajadores. Francia, Alemania o Portugal están por encima de la media europea también y a un nivel parecido a España encontramos a Italia, Grecia o Polonia, por ejemplo. Así que España sigue por detrás de la media europea. ¿Por qué? Nuestros compañeros de Radio Madrid le han preguntado estos días a empresarios y a trabajadores. Francisco Aranda, de la patronal madrileña CEIM, apuntaba que es una cuestión de productividad. La clave donde ponemos el foco es en la productividad. Tiene el teletrabajo cosas muy positivas, sin duda, como que reduce los tiempos de desplazamiento, que favorece un mayor grado de concentración. Pero hay que tener cuidado porque también conlleva situaciones de aislamiento social y profesional que pueden repercutir negativamente en la productividad del empleado. Algunos empresarios también apuntan a que al tener que pagar los costes del teletrabajo a sus empleados, les sale más barato que no teletrabajen, porque así se ahorran este gasto extra. Pero los sindicatos dicen que esto es una excusa. José Varela, responsable de digitalización en el trabajo de UGT, lo decía así. Mira, esto es un error típico de un país y una economía y un tejido empresarial que ha entendido el teletrabajo muy tarde, realmente lo ha empezado a comprender cuando llegó la pandemia. El acuerdo marco europeo sobre teletrabajo data de 2002 y ya en aquel se afirmaba que todos los costes del teletrabajo tenían que pagarlos el empresario. Estoy hablando de un acuerdo europeo que firmaron las principales patronales europeas. Esto no es un problema de costes, es un problema de fidelizar a los empleados y de tenerlos contentos. Si una empresa decide que no da el teletrabajo por pagar un ordenador y unos pequeños costes de teletrabajo, es porque la empresa directamente no es viable. Los costes al final no son más que una excusa. Javier Blasco es director de Diadeco Group Institute. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Estábamos viendo, según los datos que han publicado ustedes en el monitor que acaban de sacar, que la mitad de los que teletrabajaron durante la pandemia ya no teletrabaja nunca. Esto demuestra que el teletrabajo en muchos casos fue una obligación y que no se ha convertido en una opción. Así es. El teletrabajo tuvo un momento atípico durante el confinamiento en la pandemia y luego tuvimos probablemente una norma, no sé si anticipada en el tiempo, pero parece que en algunas organizaciones, tanto de la empresa privada como de la organización pública, pues no ha acabado de cuajar y a la vuelta de la pospandemia algunas de estas han decidido apostar por la presencialidad. Esta caída del teletrabajo, ¿se da por los datos que ustedes tienen solo en España o es una cuestión más generalizada que se está dando en todos los países en los que el teletrabajo repuntó por la pandemia? No, yo creo que la situación está siendo distinta. Es decir, tanto la situación de teletrabajo en España ya estaba por debajo de la media de la Unión Europea antes de la pandemia y la caída del teletrabajo en la pospandemia ha sido mayor en el caso español que en el caso del resto de países. Y vemos efectivamente que algunos países el porcentaje incluso que tenían antes de la pandemia ha mejorado sensiblemente, como es el caso de Portugal o el caso de Francia. Es decir, que en este año se mueven cifras por encima del 20%, mientras que en el caso español estamos por debajo de la media y, bueno, pues, el mismo nivel que países como, o similar, como Hungría, Corazia, Rumanía, Bulgaria, pues son los que ocupan, digamos, el final de la tabla. Concluyen en este monitor sobre oportunidades y satisfacción en el empleo que hay niveles muy distintos de teletrabajo en función de las comunidades autónomas, que básicamente es Madrid la que concentra prácticamente todo el teletrabajo y algo Cataluña, en el resto no. Bueno, ¿esto obedece, digamos, a unas cuestiones entendibles por concentración de las empresas en estas dos comunidades o hay algo detrás de este dato? Bueno, esto tiene que ver con el tejido empresarial, con la estructura productiva de cada territorio y tiene que ver también con la mayor o menor presencia de grandes empresas, sobre todo de sedes de empresas del sector terciario, para que nos entendamos. Es decir, la zona metropolitana de Barcelona, en el caso de Cataluña y la Comunidad de Madrid, con carácter general, es verdad que tienen mayor porcentaje de puestos o de ocupaciones teletrabajables, mientras que otras, que sin embargo, en otros parámetros, llámese salario, están muy por encima de la media, como el caso de Navarra, sin embargo, precisamente por ese mayor peso del sector industrial, como ocurre con Cantabria, como ocurre también con Aragón, pues tienen menor porcentaje o de opciones de teletrabajo. Con lo cual, tamaño de empresa, sector de actividad, marcan, sin duda, la mayor o menor presencia del teletrabajo. ¿Esta caída del teletrabajo se da porque las empresas no quieren el teletrabajo? ¿Porque los trabajadores tampoco quieren aislarse y trabajar solo en casa? ¿Por qué se está dando esta marcha atrás? Bueno, yo creo que ha habido un cúmulo de factores, ¿no? Yo creo que probablemente la normativa no vino en el mejor momento. Es decir, la normativa del teletrabajo se esforzó, se precipitó durante un momento todavía pandémico. Yo creo que, además, no tuvo probablemente todo el consenso social necesario y probablemente también se vendió como una amenaza. Es decir, al final, muchas organizaciones podrán haber visto que detrás del teletrabajo puede haber mayores costes en un momento de crisis económica. Y también campañas de inspección. Es decir, un seguimiento y probablemente mensajes contradictorios. Nos movimos antes de la pandemia hablando de registro horario, después de flexibilidad y teletrabajo y luego, posteriormente, con controles administrativos, de inspección, con amenazas de sanción. Esto no es el mejor entorno para fomentar el teletrabajo. Y es verdad que también la situación de crisis económica y también probablemente que los departamentos de recursos humanos no siempre tienen todavía en algunas ocupaciones las métricas suficientes para poder tener un modelo que sea transparente desde el punto de vista de la productividad, del rendimiento y del perform. Y esto puede que sea, digamos, lo que normalmente subyace a esta vuelta a la presencialidad. Que luego haya personas que puedan estar a favor o en contra va a depender de las situaciones personales. Depende de los espacios de trabajo, de las opciones que tengan las personas, desde el punto de vista del apresionamiento de equipos, de las cargas familiares, de los espacios domésticos, para que puedan de alguna u otra manera apostar o no por el teletrabajo. Y, evidentemente, dependiendo del tipo de actividad profesional. Yo creo que son más las tareas las que en un caso u otro aconsejan presencialidad o trabajo en remoto para movernos en entornos ideales de productividad. Pero es verdad que al final las decisiones las toman las personas y las empresas. Se ha dicho muchas veces en estos últimos meses que el teletrabajo se había convertido en un elemento de negociación e incluso de atracción del talento en algunas empresas que ofrecen como una ventaja a la hora de querer contratar la posibilidad de teletrabajar, ya sea de forma parcial o de forma total. ¿Esto ya no es así o sí que el teletrabajo sigue siendo un elemento de negociación? Yo creo que sí. Yo creo que cuando se dan las condiciones idóneas para el teletrabajo, tanto las empleadoras, las organizaciones como las personas trabajadoras apuestan y creen en el teletrabajo. Digo que sí se fundamenta en esa transparencia, en esa visibilidad, desde el punto de vista de la productividad, del rendimiento, y cuando se dan las condiciones en el entorno ya de ser doméstico, o no solamente doméstico, aunque puede haber teletrabajo también fuera de lo que es el hogar personal y familiar, yo creo que las personas descubren y las organizaciones descubren las ventajas del teletrabajo. Y dependiendo del tipo de profesión, es verdad que en algunos casos se está convirtiendo en un elemento crítico de negociación. Al final, eso que se llama el salario emocional, esa parte, digamos, de lo que una persona busca en un puesto de trabajo, tiene que ver también con la flexibilidad. La flexibilidad en tiempo de trabajo, la flexibilidad desde el punto de vista también del lugar de trabajo, en este caso el teletrabajo. El teletrabajo se ha presentado también como una vía para favorecer la conciliación, una vía que están avalando incluso los tribunales, y hay varias sentencias en este sentido, y una de las últimas ha sido por el caso de Verónica. Soy una empleada de Atento en La Coruña, y a raíz de la solicitud por parte de la empresa este otoño de retorno a la presencialidad en el centro, solicité el teletrabajo para poder conciliar con mis dos hijos, puesto que vivo fuera de la ciudad circulina y mis hijos no disponen de comedor ni madrugadores en el colegio. Como la empresa no respondió formalmente a mi petición, iniciamos la demanda, la cual ha sido favorable y gracias a ellos ahora me permite atender a mis obligaciones familiares. El caso lo ha impulsado el sindicato USO. Maror Doñez es la responsable de la Federación de Servicios de este sindicato en Galicia. Y se permite a una trabajadora del contact center teletrabajar para poder conciliar su vida laboral y familiar. Es un paso más a favor de los trabajadores, ver cómo la justicia continúa avalando la conciliación familiar. Indicar también que durante la pandemia quedó más que demostrado que el teletrabajo en el sector del contact center, al igual que en otros muchos, es viable, además de beneficiosos para la empresa, porque lo quieran o no, se redujo muchísimo el tan ansiado asentismo, que es una de las principales protestas que todos los empresarios tienen. Así que los tribunales lo avalan, pero las empresas siguen poniendo algunas trabas por las dudas que les genera esta cuestión del teletrabajo. Y eso es lo que explica que más de la mitad de los que se sumaron al teletrabajo por pandemia ahora ya trabajen solo exclusivamente desde sus oficinas. Lo de que el teletrabajo llegaba para quedarse, de momento, ha resultado ser solo una frase. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio. La radio. La radio. La radio. Gracias.